...un solo de calles limpias. Simplemente le creyeron las lágrimas a Rubén, porque siempre está metiendo a su mamá que está en el cielo, algo que no debería ser, porque mi mamá estando viva, creo que más sucedió que la mamá de él, y eso, eso muy mal de su parte, ¿no? Creo que siempre se hizo la víctima y se echó flores, y siempre fue que era bien, siempre fue que era bien, y nada, me hizo quedar como viste, mal a nivel nacional, como la peor, pero creo que nadie sabe que ya ambos estábamos solteros, queríamos nada de conocernos y todas esas cosas, pero nunca eso sé. No sucedió nada, no hay pruebas, no hay pruebas. Esta puerta se puede abrir, por favor, simplemente es eso, no te voy a atacar, no te voy a morder, simplemente es preguntarte y responder nada. Muchas gracias, Cristina, por acceder, de verdad que toda la mañana aquí, bueno, con respecto a la relación que tenías con Rubén, ¿ya estaba terminada esta relación? Sí, hace mucho, hace mucho tiempo, simplemente que no la queríamos sacar al aire, luego ya lo confirmaron en calle 7, y bueno, no sé, se dio así, ya no dio más la relación, ambos, yo decidí terminar, ¿no? Yo decidí terminar, ¿no? Pero creo que él no, 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 no la creía, ¿no? Y él pensaba que sí, íbamos a volver, porque después de tres o cuatro días, volvíamos, pero luego pasó un mes, luego más, y nada, creo que él no asimilaba esa situación, y yo ahí decidí, creo que, hacerme quedar mal a nivel nacional, hacerme quedar mal a nivel nacional, sin pruebas alguna y hacerme quedar mal, ¿no? ¿Cómo se dio la situación con Jorge? Ah, con Jorge, no, con Jorge yo lo conozco hace mucho, hace muchísimo tiempo, él la verdad se acercó a mí cuando yo estaba en una situación muy mal con Rubén, y yo venía a entrenar, él me decía, despeja tu mente, no te pongas triste, no te bajones, cosas así, ¿no? Bueno, porque ya las peleas eran siempre las mismas, y él siempre quería tener la razón, haciéndome quedar mal, que yo era una loca, una histérica, y la verdad que a mí me ponía mal es que yo, yo en el programa, obviamente, siempre fui sincera, siempre era tal y como yo era, y creo que no les gustaba a la gente, ¿no? Creo que les gusta que uno finja, sea que da bien, sea una mosquita muerta, pero yo no soy así. Bueno, y con Jorge tuvieron algo, Jorge estaba separado de Vale antes de que, bueno, usted con vos. No, no hemos estado juntos, te cuento, sí, salimos y todo, como amigos, ¿no? Como amigos, ahorita estamos así saliendo y todo conociéndonos, estamos llevando a esta situación, y no por lo que me han hecho quedar mal a mí y a él, vamos a separarnos o vamos a nuestra amistad, alejarnos. No, yo mira, vengo, entreno, súper tranquila, él va al programa, creo que ya se lo tomaron muy personal algunos gladiadores, y nada, yo estoy súper tranquila, no me afectan los comentarios, lo que sí me afecta es la reacción de mi mamá, ¿no? Que lamentablemente todos se decepcionaron de Rubén, de la forma de que habló, de mí, de mi persona, o sea, no tenía prueba alguna, simplemente él sí hizo su película. Es verdad que él te siguió esa noche, ¿cuál es mejor? Sí, yo sé, te cuento, creo que estaba en el auto Annalí y Jan, su ex-cuñado, no sé si seguirán siendo su cuñado, él me rastreó por el snap, yo sabía, yo sabía, yo simplemente me veía, es por eso que nosotros acelerábamos, sabíamos que yo estaba en detrás, saben dónde fuimos, qué hicimos, y no hicimos nada malo. Annalí siempre metió cizañas de mi persona, no sé cuál es su envidia, cuál es su, lo que tiene contra mí, bueno, no lo quería decir, ¿no? Pero Annalí, a mí, Rubén me dijo que Annalí siempre estuvo, siempre estuvo tras de él, que se le insinuaba cosas así. Y yo no creía, ¿no? Él por eso me dijo, Annalí, por eso te odia, me decía, porque ella estaba detrás de mí, cosas así, cuando era mejor amiga de mi hermana, ella iba a mi casa, cosas así. Y yo, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, estabas conmigo, no con ella, así que no me enojaba. Lo mismo me dijeron de Jorge, ella igual estaba detrás de Jorge, y como no accedieron, no les gusta, no les atrajo Annalí, cosas así Annalí, buscó una manera igual de hacerme quedar mal a toda costa. Y así, aquí está la situación, ella, el chisme, ella lo hizo, ella lo agrandó, el chisme, ella lo hizo, ella lo agrandó, ella lo expandió. ¿Ella fue la que, bueno, hizo que se genere toda esta situación? Sí, así es, y nada, obviamente era, yo tenía que hacerlo, yo ya no iba a estar ahí soportando su crítica y todo, porque yo la verdad iba a reaccionar de otra manera, yo a ella no la sorprendí, yo la volqué para que me mire y le dije, vos tenés la culpa y la reempujé para que venga, ¿no? Sí, lo acepto, pero no, no la toqué, no le di un puñete o un manazo, simplemente la reempujé para que se pare y venga como mujercita a enfrentar las cosas, porque lamentablemente con esa chica no se puede hablar, no se puede hablar porque siempre está metiendo cizaña en una víbora, es una mala persona, para todas habló, no tiene amigas, por esas razones que dice que no tiene amigas, porque ella siempre está ahí y metiéndose en relación ajena, ¿no? Creo que si ya hablan de esto, que no hay pruebas, igual deberían hablar de ella, ¿no? Que se metió en la relación de Estefan, de su temporada. Creo que si ya hablan de esto, que no hay pruebas, igual deberían hablar de ella, ¿no? Que se metió en la relación de Estefan, de su temporada, cuando estaba embarazada su mujer. Ella sí se metió en una familia, ¿no? Y si hablamos de meterse, igual ahí, mirá, hay hartas chicas que han hecho peores cosas. Y yo no las cuento, ¿no? Porque creo que no es mi problema, ellas son las que fregan más. Y lamentablemente ya no quiero meter más cosas porque la familia es la que afecta, ¿no? Ahora, bueno, con respecto a tu salida de cabecita, ¿estás más tranquila? Después de todo lo que se vivió, después de todo lo que se dijo en las redes sociales. Y nada, estoy más tranquila, no tengo ese estrés de estar ahí mirándola en sus caras. Porque eso, esa es su rabia, esa es su rabia, ¿no? Que yo jamás me dejé. Y nada, estoy tranquila, no hice nada, estoy libre de hacer lo que me dé la gana. Y nada, ahora ya arreglé las cosas y que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Pero yo no he hecho nada que haya dañado a otra persona o hacerle infierno. La verdad que ahora no lo bajan de porno a Rubén, algo que es muy falso. Y a Vale también. Y a Vale. No, pero Vale creo que ya está mal consciente, ¿no? Porque ella sabe y no sé, sabe el reality. Existe una declaración es que anteriormente, antes de estar con Rubén, vos sentías algo, sentías alguna atracción por Jorge. Ahora que los dos están disponibles, si se puede decir así, ¿se darían una oportunidad ustedes dos? Te cuento que fue antes de Rubén, creo que fue una chinta temporada. Sí, o sea, teníamos un gusto y todo, pero jamás... Ninguno se lo dijo, cosas así, pero luego ya sí nos lo dijimos, pero no intentamos estar juntos ni nada, pero sí nos convertimos en buenos amigos y todo, nos confiamos en las cosas. Hoy en día fue simplemente una persona muy malagradecida, se podría decir, y que no fue hombrecito para hablar de frente y hacerle público, porque definitivamente Rubén vive de la tele, no tiene más que hacer. Le encanta estar aquí arriba y siempre se echó flores y para hacer que haga bien. ¡Gracias!